Señoras y señores, la precipitación para esta lucha estando los contra los dos últimos luchadores que no lo deben escapar del equipo los dos luchadores que no lo deben escapar se enfrentarán en mano a mano y en pierna, dejará su mascarada, no sube piedra esto es Dubovsky, la clase de los independientes ¡Contiobro! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!